Ingresado en fecha 25 de octubre con cargo 4357, por el cual se autoriza el incremento del sueldo del señor Intendente del 13% para el mes de octubre, con más un 6% para el mes de noviembre y del 6% para diciembre y se aumenta el presupuesto municipal en la suma de 80 millones de pesos. Esta comisión considera que corresponde ampliar el presupuesto de la Administración, más no corresponde otorgar el aumento del sueldo al señor Intendente, motivo por el cual solicita que sólo se dé aprobación al artículo segundo que dispone la ampliación presupuestaria. Sala de Comisiones, 31 de octubre del 2024, firma el despacho el concejal Damián Salinas. Vamos a dar lectura ahora al de mayoría. Señores concejales, la Comisión de Presupuestos y Hacienda procede a dar estudio y consideración al proyecto de ordenanza ingresado en fecha 25 de octubre con cargo número 4357, por el cual se autoriza el incremento del sueldo del señor Intendente del 13% para el mes de octubre, con más el 6% para el mes de noviembre y del 6% para diciembre, todo en base al sueldo del mes de enero y atento a que el mismo aumento se aplica a todos los empleados municipales en virtud de la última paritaria del 17%, se aumenta el presupuesto municipal en la suma de 1.080 millones de pesos y el presupuesto del Consejo Municipal se amplió por 30 millones de pesos por la misma causa, por lo que el aumento del presupuesto general de la Administración se debe realizar por la suma total de 1.110 millones de pesos. La Comisión considera que corresponde otorgar el aumento al señor Intendente, habida cuenta que es en la misma proporción que el aumento del sueldo de los empleados, como así también que es necesario el aumento de la partida presupuestaria para hacer frente a tales erogaciones. En virtud de lo expuesto, la Comisión solicita a los señores concejales su formal aprobación al presente y adjunto proyecto de ordenanza en general y en particular. Sala de Comisiones, 31 de octubre del 2024, firman en el despacho los concejales José Luis Murino, Matías, Torez y Sebastián Gione. Primero vamos por el despacho de minoría, despacho de minoría por la afirmativa de Damián Salinas, y vamos por el despacho de minoría por la afirmativa los concejales Gione, Coradini, Atorez y Murino. Bueno, entonces se aprobó el despacho de mayoría con los votos afirmativos de los concejales Murino, Gione, Coradini y Atorez y por la negativa el del concejal Salinas. Si me permite... ¿Cómo lo tiene la palabra? Muy bien. Bueno, esto es un pedido reiterado, esto ha sido pedido en su oportunidad por quien es el actual intendente municipal, Daniel Tonelli, en donde hacía reiterados pedidos de la compra de un sellador de juntas. Nosotros lo que estamos haciendo es repitiendo ese pedido. Hoy está en la intendencia Daniel Tonelli, lo había pedido él reiteradamente, estaba también en el presupuesto en su oportunidad, y lo que estamos pidiendo es que este es el momento para sellar las juntas, que compren un sellador de juntas, tienen personal municipal que puede llegar a realizar esta tarea. Las juntas están completamente dilatadas en este momento, es necesario sellarlas para evitar, lo cierto, que se incorpore el agua en la base de lo que es el hormigón de nuestra ciudad. O sea, de que nuestro patrimonio tiene que ser conservado, sabemos que están haciendo trabajos de hormigón en distintos lugares de la ciudad, pero está faltando en aquel hormigón que ya tiene sus años el sellador de juntas. Así que estamos pidiendo la compra del sellador de juntas, como lo ha pedido en varias oportunidades el exconcejal y actual intendente Daniel Tonelli. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún tipo de mención? Bueno, en ese caso se lo va a someter a votar. Matías Atoresi, junto a Miguel Angel y el jefe. Muy bien, adelante el consejero Matías Atoresi. Gracias, Presidente. Si en realidad el error lo cometí yo en el título del proyecto, Secretario, gracias por aclararlo. Bueno, este es un proyecto que un poco viene a poner en orden la cuestión del estacionamiento sobre calle René Favaloro, donde podemos ver que todo el mundo estaciona prácticamente a 45 grados, lo que al no tener una normativa en algún momento, ante un accidente o alguna cuestión, puede generar algún inconveniente. Entonces, bueno, lo que se plantea es que en el sector que está comprendido entre Francisco de Juntos, justamente, y calle Posta de Arroyo Seco, que sería la última, la calle que está la iglesia de los testigos de Jehová, el templo, perdón, de los testigos de Jehová, se establezca el estacionamiento a 45 grados sobre la mano, sería este a oeste, la mano que va hacia la autopista. Gracias, Presidente. Muy bien. Es un proyecto de ordenanza. Si algún otro concejal no quiere la palabra, lo vamos a pasar a comisión. Correcto. Adelante, concejal Sebastián Giones. Bueno, como lo vemos en las últimas semanas, hemos visto muchos anuncios del Gobierno Provincial, dando difusión a distintos planes. La semana pasada hablábamos de un plan Abre, donde se pueden incluir barrios, y donde se pueden mejorar el ingreso al barrio, la transitabilidad en el barrio. Y creemos que esta ordenanza, que va a pasar a comisión, y seguramente va a tener las modificaciones correspondientes para que salga de la mejor manera, le puede dar al barrio Asunción una mejor calidad de vida de todos los vecinos. Bueno, lo venimos haciendo con los distintos barrios para las personas que nos estén escuchando, tal vez, y no han escuchado que hemos hecho distintos barrios y que hemos seguramente pasado el de ellos también. Pero es necesario que se tenga en cuenta y por eso queremos que tenga una importancia esta ordenanza para poder incluirla a través de cualquier plan, como el plan Abre o el que salga, para poder asfaltar con adoquinado, para inventar con adoquinado el barrio Asunción. Que es un barrio que ha crecido mucho, que viven muchas familias y que tiene la necesidad de seguir mejorando. Así que va a pasar a comisión para que lo podamos resolver, lo podamos ver y modificar seguramente si hay que hacer alguna modificación. Muy bien, algún consejo que hay que ir a la palabra, pasa a comisión. Bueno, un proyecto de ordenanza en donde dice incorporar excepción para jubilado y pensionado en acceso a los programas de natación. Visto la ordenanza tributaria 3256-24, considerando que los jubilados y jubiladas y pensionadas y pensionadas se encuentran hoy en una situación económica muy difícil producto de la situación general del país, reduciendo día a día el poder adquisitivo de sus ingresos, aunque desde julio del 2024 se implementó una actualización mensual de los haberes atadas al índice de precios. El efecto de estas medidas es insuficiente frente a la magnitud de la actual crisis geológica. Muchos de nuestros adultos mayores se ven atrapados en una paradoja. Sus ingresos aumentan nominalmente, pero el costo real de los bienes y servicios esenciales lo deja cada vez más lejos de alcanzar una vida digna. El bono mensual que acompaña en la jubilación mínima ha sido un alivio temporal, pero su valor real también ha decaído. Queda otra situación, se puede ayudar a nuestros abuelos y abuelas a que disfruten de estas acciones y actividades que se brindan en el Complejo Integral de los Tiburones, exceptuándose del pago de la cuota mensual, sabiendo que por mínimo que sea, es un gesto hacia ellos. En honor al Consejo Municipal, sancionar la presente ordenanza. Artículo 1, incorpórese a la ordenanza número 3256-24, artículo 131. Sexto, acceso a programas de natación. E inciso C. y B, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Excepciones. Y B, los jubilados, subjubiladas, y pensionadas, que perciban hasta el monto equivalente a una jubilación mínima. Artículo 2, comuníquese, registrese y archivese. Esto es un proyecto de ordenanza tendiendo a que los jubilados y pensionados, y jubiladas y pensionadas, tengan acceso gratuito al Complejo de los Tiburones. Sabemos que el Complejo de los Tiburones es dirigido por el Gobierno Municipal, y bueno, yo creo que es una forma de aliviar a aquellos jubilados y pensionados que también están bajo tratamiento médico y necesitan utilizar las billetas que tienen el Complejo de los Tiburones. Y esto le permite, lo cierto, a los jubilados y pensionados que puedan ingresar en forma gratuita los que tengan una jubilación mínima. Es un proyecto de ordenanza y seguramente pasará a la comisión. Bueno, ¿hay más que hacer alguna información? Bueno, pasará como sea. Continuamos con el punto 4i, proyecto de minuta, protocolo de acción para que los vecinos sepan cómo actuar ante la presencia de caballos sueltos. Sebastián Gion y José Luis Murina son los autores del proyecto. Adelante, concejal Gion. Bueno, hace dos sesiones atrás a Torez y con Estefano hacían una presentación también por el tema de caballos sueltos en la ciudad. Lo que nosotros con este proyecto de minuta de comunicación lo que solicitamos al Ejecutivo es que informen a los vecinos cómo deben actuar ante la presencia de caballos sueltos. Hoy en día no se sabe o no está difundido en realidad a quién deben llamar, cómo debe actuar un vecino cuando ve un caballo suelto. Se genera una confusión si tienen que llamar a la policía, a tránsito, a guardia urbana, bueno, al 103. Realmente no se sabe. Por eso le solicitamos al Ejecutivo que arme un protocolo, que lo difunda y que le diga a los vecinos cómo deben actuar ante la presencia de caballos sueltos para que sea de una manera rápida y eficaz el volver a atarlo, el volver a llevarlo donde tiene que estar o no sé cómo estarán ahora trabajando con el tema del corral. Pero es necesario que sea veloz y no que esté tres o cuatro horas hasta que se vea a quién llamar el caballo suelto. Así que le pasamos esta minuta de comunicación al Ejecutivo para que realmente la realice. Muy bien. Si me permite, ¿cómo no? Este es un problema eterno, ¿no? Es decir, se había solucionado en su momento con la presencia de un corral en la playa de camiones. Hoy el corral está, pero los caballos no están, los caballos están fuera del corral. No se tiene una solución. Yo creo que es importante que el vecino sepa quién llamar, quién es el encargado, ¿no es cierto? De ir a recoger esos caballos que están sueltos y colocarlos en un corral, darles asistencias que corresponden. Pero hoy estamos viendo que el reclamo que debe ser mayoritario en esta ciudad es de los caballos sueltos y sin embargo no se está tomando las medidas que se tienen que tomar. Realmente no sabemos por qué no está funcionando el corral de lo que es la playa de camiones. No entendemos también quién está a cargo de este reclamo. Es decir, a quién hay que llamar en el caso de que haya caballos sueltos. Quiere estar encargado de los caballos, de llevarlos, de dejarlos en un lugar seguro para que después aparezcan sus dueños, o si no, en ese caso, la guardia rural tendrá que saber qué realizar con aquellos caballos que no tienen dueño. Pero realmente es un problema que se viene generando día a día y no tenemos una solución, no sabemos a quién llamar. Se llama Lagún, se llama Tránsito, se llama... Hasta el mismo intento en el llamado por los caballos sueltos. Así que esto es un pedido que hacemos a través de una minuta de comunicación para que urgentemente se solucione este problema. No puede existir más este problema. Accidentes, podemos nombrar múltiples accidentes por caballos sueltos, camino a Robins, sobre la ruta 21, es decir, no sé qué esperamos, realmente, que ocurra alguna desgracia por chocar un caballo suelto, así que pedimos urgentemente a través de la minuta se soluciona el problema de los caballos sueltos. Bueno, hay más que...